SER PODCAST Con la inflación, es decir, que esa subida Podrá ser de un 1% Más al año si los precios siguen Al alza, pero si uno bucea en ese texto Hay más cosas que van a Marcar no solo el presente, sino el futuro De los puestos de trabajo, como la aplicación De la inteligencia artificial En el empleo, ahora mismo entramos en eso En el detalle de esas más de 30 páginas, fruto del diálogo social Pero antes, el tiempo, Jordi Carbó Buenas tardes, se acerca un cambio De tiempo que esta madrugada Provocará lluvia en Galicia, mañana hasta Primeras horas de la tarde en el Cantábrico Y durante la tarde, tormentas en los Pirineos Más aisladas en la Ibérica, también Algunas en la mitad este de Cataluña En el resto del país, se presenta Una jornada con más nubes que hoy, pero igualmente Sol y temperaturas sin grandes cambios Solo va a hacer algo de fresco, mañana a primeras horas Durante la tarde, máximas de 20 a 25 Grados en puntos costeros, entre Los 25 y los 30 en el interior De la península, alrededor de los 35 Grados en el Valle del Guadalquivir Hay media hora, 25 deportes Jesús Gallego, buenas tardes Buenas tardes, estamos en la víspera De la semifinal de Champions Que enfrentará mañana en el Bernabéu A Real Madrid y Manchester City Pep Guardiola acaba de hablar en el Bernabéu Sobre su vuelta a esta eliminatoria Ante el Real Madrid Que les eliminó el año pasado Vas a poder volver a vivir En lo bueno y en lo malo Son 180 minutos Jugaremos los primeros 90 y un poco más Y a ver si evidentemente Tienes que hacer una prestación Cojonuda en los dos partidos Si no será muy difícil El City va a entrenar ahora mismo El Real Madrid lo ha hecho ya El entrenador ha confirmado Que mañana Modric será titular Lo ha dicho Ancelotti hace un momento Empieza ahora 25 El despliegue de sistemas De inteligencia artificial En las empresas Tendrá que seguir El principio de control humano Este es uno de los puntos Del preacuerdo Entre patronal y sindicatos Que además de fijar La senda de subidas de sueldo Los próximos años Incluye otros asuntos de calado Para los trabajadores Como este que tiene que ver Con la inteligencia artificial Pero también el hecho De facilitar el teletrabajo Y garantizar la desconexión digital Todo esto se ha pactado En ese acuerdo Entre patronal y sindicatos Hoy lo han aprobado Los empresarios Sin ningún voto en contra Por unanimidad Y lo ha aprobado también UGT Mañana lo hará Comisiones Obreras Elsa Llorente Sí, el Comité Confederal De Comisiones Obreras Se reúne mañana por la mañana Y será donde Previsiblemente Avalen también el preacuerdo Además de la subida salarial El texto Al que ha tenido acceso la SER Se detiene en cuestiones Como el teletrabajo Y la desconexión digital Y da directrices Para promover la igualdad real Entre mujeres y hombres En el empleo Como que se establezcan medidas Para contratar a mujeres En sectores donde están Infrarrepresentadas El preacuerdo De más de 30 páginas Tiene un capítulo Que se centra En la inteligencia artificial Y piden que los algoritmos Sean controlados por humanos Y que las empresas Tengan que explicar A los representantes De los trabajadores Las reglas en las que se basan Para que no haya discriminación En las contrataciones Promociones en el trabajo O despidos El preacuerdo contiene Otro capítulo Dedicado a la diversidad LGTBI A promover plantillas Heterogéneas Y a la necesidad De reforzar La actuación De la negociación Colectiva Para que los trabajos Sean espacios seguros Y libres de violencias Y acosos sexuales La firma oficial Será previsiblemente El próximo miércoles Una vez que sea ratificado Por comisiones obreras Mañana Y mañana también El Consejo de Ministros Avalará El nuevo anuncio De Pedro Sánchez Sobre la vivienda Convertida ya En una de las protagonistas De esta semana En que empieza la campaña Para el 28 de mayo A través del ICO Vamos a crear Una línea de avales Para garantizar Hasta ese 20% De la hipoteca A nuestros jóvenes Menores de 35 años Con ingresos anuales Inferiores a 37.800 euros Y también para las familias Con menores A cargo Esto ha anunciado Este fin de semana El presidente del gobierno Y mañana Conoceremos más detalles De la medida Que según cálculos Del propio gobierno Va a beneficiar A 50.000 personas Pablo Anzola Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y esa primera estimación 50.000 beneficiarios Supone llegar Al 0,6% De los más de 7 millones Y medio de jóvenes De entre 19 y 35 años Que hay en España Frente a ese alcance limitado Recordaba la ministra Que el aval del gobierno Al 20% de la hipoteca Es solo una pieza De un plan Mucho más amplio Y es que si bien Estamos apostando Como nunca Para la promoción De viviendas En alquiler social Y asequible Hay jóvenes Que quieren optar A la compra De una vivienda También ellos Merecen desde luego Una respuesta Ese aval que ha demostrado Ya por cierto Su efecto limitado En algunas regiones Como por ejemplo En Madrid Donde solo ha llegado Al 0,5% De los jóvenes Se aprobará mañana En Consejo de Ministros Sobre su entrada En vigor Decía Raquel Sánchez Nuestra intención Es poderla poner en marcha Lo antes posible Pero evidentemente No adelantaba más detalles La ministra Lo decía después De una reunión Con el sector Inmobiliario Sector Que aseguraba Ha mostrado Su compromiso Sobre las últimas Medidas del gobierno El goteo de anuncios Del presidente del gobierno No está gustando Ni al PP Ni a Podemos Y no gusta en especial Este último anuncio El de los avales Que ha fracasado En el Reino Unido Que el socio minoritario De la coalición Describe en privado Como una infamia Esta medida Va en dirección opuesta Al espíritu De la ley de vivienda Las propuestas Del Partido Socialista Son contrarias Al interés general Molesta en Podemos La estrategia electoral De Sánchez Pero en el PSOE Minimizan el enfado La cercanía De los procesos electorales Magnifica también Las palabras que trasladamos Lo enmarcan En la campaña electoral Estoy convencida Y estoy segura Que Podemos Se siente satisfecho Y en el PP Si están bien copiadas Pues lo aprobaremos Aprovechan para recordar Que Fijo Ya propuso algo muy similar Porque las hemos defendido Nosotros Y porque las hemos impulsado Y para criticar Que el presidente Aproveche cada Meeting o intervención Para hacer un nuevo anuncio Dicen los de Fijo Que Sánchez Tiene un déficit De credibilidad Información de Sara Selva Hora 25 Con Aymar Bretos La vivienda protagonista De la precampaña electoral Publicamos hoy En la cadena SER Y en el país Dos encuestas De cara al 28 de mayo Centradas en dos De las comunidades En las que puede estar En juego La lectura nacional De estas elecciones Madrid Y la comunidad valenciana En la primera En Madrid Ayuso conseguiría La mayoría absoluta Y en la segunda En la comunidad valenciana El socialista Chimapuch Podría reeditar Su tripartito Pero Estos dos escenarios Ambas cosas Marina Fernández Buenas tardes Buenas tardes Aymar Dependen de si Unidas Podemos Consigue entrar o no En esos dos Parlamentos autonómicos Si son dos territorios En los que la izquierda Está más fragmentada Y en los que según Este sondeo El resultado de Unidas Podemos Va a ser clave En el caso de Madrid El PP de Díaz Ayuso Consigue la mayoría absoluta Con 69 escaños Si los morados No tienen representación Pero el margen de error De la encuesta Deja la puerta abierta Otra posibilidad Que Unidas Podemos Llegue a 7 escaños Y solo con eso Pues se le arrebate A Díaz Ayuso La mayoría absoluta Que esto lo obligue A pactar con Vox La candidata de Podemos Alejandra Jacinto Resta importancia a los sondeos Las encuestas Nos han dado por muertos Muchas veces Y Podemos es un muerto Muy vivo Podemos es la llave Para que exista un gobierno De coalición progresista En la Comunidad de Madrid Y también la llave Para frenar a Isabel Díaz Ayuso El PSOE se sitúa Como segunda fuerza Pero prácticamente En un empate técnico Con más Madrid Los dos muy lejos Del PP de Ayuso Y en la Comunidad Valenciana El PP es también El partido más votado Sube hasta 14 diputados Sobre todo Por el desplome de Ciudadanos Pero según la encuesta La izquierda podría sumar Y reeditar el gobierno de coalición Eso sí Si Unidas Podemos Tiene representación Y ahora mismo Según este sondeo La alcanza Por los pelos Por unas décimas El presidente El socialista Chimo Puig Cree que con los días Esos pronósticos Van a cambiar Que a medida que los ciudadanos Y las ciudadanas Se pongan en la decisión Querrán continuar Mirando hacia adelante No querrán volver al pasado El peso de segunda fuerza Sube Según este sondeo Entre tres y cuatro diputados Compromís Prácticamente se mantiene Sin cambios Las asociaciones Conservadoras De jueces y fiscales Mantienen por ahora La huelga convocada Para la semana que viene A partir del 18 de mayo Pese a que la reunión de hoy Con el ministerio de justicia En esa reunión El gobierno ha aumentado La última oferta Que les hizo la semana pasada Hoy el ministerio Les ha ofrecido Subidas el sueldo De entre 350 euros Frente a los 300 de la última vez Hasta los 490 euros Mensuales Es una oferta Que los jueces y fiscales Progresistas No ven con malos ojos Y de hecho Fuentes de la negociación Aseguran a la cadena SER Que la unidad de acción Entre las asociaciones De jueces y fiscales Se ha roto Porque la mayoritaria La asociación profesional De la magistratura Que es conservadora No se mueve Y sigue exigiendo Subidas de más de 500 euros Al mes De hecho Esta asociación Pide 74 millones de euros El gobierno ofrece 50 La APM Pide 74 millones de euros Pedro Jiménez Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Aymar Las exigencias De las asociaciones Judiciales conservadoras Han roto La unidad de acción Como decías La huelga está cada vez Más cerca El gobierno Ha ofrecido 46,2 millones de euros Para los 8.000 jueces Y fiscales Que hay en toda España La APM Asociación Mayoritaria De jueces Ha pedido 74 Casi el doble Y la Francisco de Vitoria 67 Las progresistas Ven la oferta Con buenos ojos Tanto jueces Como fiscales Mientras que el resto De asociaciones conservadoras No han puesto Ninguna cantidad Sobre la mesa Por lo tanto Se acerca el escenario De una huelga Por parte de jueces Y fiscales Huelga Pedro Que en cualquier caso Sería bastante sui generis Porque ni jueces Ni fiscales Pierden dinero Por hacer huelga Eso es Las asociaciones convocantes Todas conservadoras Mantienen esa huelga A partir del 16 de mayo Pero lo hacen a sabiendas De que no van a perder el dinero La Audiencia Nacional Ya dijo Con el último paro En la etapa de Dolores Delgado Que justicia No tenía competencias Para retirar el dinero A los jueces huelguistas Ni tenía competencias Ni hubo servicios mínimos Que permitieran Calcular el dinero Que había Que detraer De las nóminas De los jueces Además Justicia Dijo entonces La Audiencia Nacional Solo podía conocer El horario real De trabajo De los jueces Vulnerando O casi vulnerando El derecho A la protección De datos De los titulares De los juzgados Y tribunales Pedro gracias Buenas tardes El presidente De la diputación Deurense Y líder del PP En esa provincia Manuel Baltar Declara mañana Ante el juez Que lo investiga Por conducir A 215 kilómetros Por hora Cuando iba Hacia Madrid En un coche oficial De la diputación Baltar está citado A las 9 y media De la mañana Si está conforme Con los hechos Que se le imputan El delito Contra la seguridad Vial Mañana mismo Se celebrará Un juicio rápido Y si no El proceso Se alargaría bastante Pero ahora La clave está En qué va a pedir Para él La fiscalía Y qué va a ser Radio Galicia Lara Salgado Buenas tardes Buenas tardes Aymar Pues según ha podido Saber la cadena Ser La fiscalía Va a pedir La retirada Del carnet De conducir Para Manuel Baltar Tal y como indica El artículo 379 Del código penal Esa retirada Puede ir Entre 1 y 4 años Y en función De cómo vaya el juicio Solicitará O bien pena de cárcel O bien multa económica Esa sanción Podría oscilar Entre los 2.000 Y los 7.000 euros Que se reduciría En un tercio Es apenas Si hubiera conformidad En este caso Del presidente De la diputación Eso sí Si Baltar No se muestra Conforme con esos hechos Con esa petición Que va a hacer la fiscalía Que se ha reconocido Recordamos esos hechos En una carta remitida A los medios El juez señalaría Fecha para juicio ordinario Saldremos de duda Mañana A partir de las 9 y media Cuando está previsto Que comience Esa vista En el juzgado De Puebla de Sanabria En Chile La extrema derecha Acaba de ganar Un asiento más En la asamblea Que diseñará La nueva constitución Ha habido un reajuste Esta tarde En los resultados De las elecciones De este fin de semana Y finalmente Serán 23 Los consejeros Que va a tener La extrema derecha De los 51 Que hay en el consejo Un peso enorme Para un partido Que se opuso Desde el primer momento A cambiar La constitución actual Constitución que está redactada Durante la dictadura De Pinochet Ahora Esa extrema derecha Va a llevar la batuta En el proceso Para cambiarla Y además Susmados Sus votos A la derecha Tradicional Podrán vetar Cualquier propuesta E imponer las suyas Sin negociarlas Con la izquierda Es una derrota Sin paliativos Para el presidente Izquierdista Gabriel Boric Que ya vio Como su anterior propuesta De reforma De la constitución Fracasaba En referéndum El año pasado Y que ahora Ha pedido a la ultraderecha Que no use su victoria Para buscar revancha Pablo Morán Buenas tardes En apenas año y medio Chile ha pasado De celebrar en masa La victoria electoral Del izquierdista Gabriel Boric A confiar masivamente Su reforma constitucional A la ultraderecha Una señal fuerte y clara Del rumbo que quieren Para nuestro país No supimos escucharnos Entre quienes pensábamos Distinto Quiero invitar Al partido republicano A no cometer El mismo error Que cometimos nosotros En su momento Y esto es lo que pide ahora Boric A la ultraderecha Que ha ganado En la mayoría De las 16 regiones chilenas Incluso en feudos Tradicionales Como Valparaíso Lo ha hecho con un discurso Centrado en la inseguridad Y la inmigración Los resultados impulsan Las opciones De su candidato José Antonio Kast Que ya mira A las presidenciales De 2025 Chile ha derrotado A un gobierno fracasado Otro dilema Que se abre ahora Es el de la derecha tradicional Que deberá decidir Si negocia con los ultras A un arriesgo De terminar eclipsados Hora 25 Aymar Bretos La policía Investiga una supuesta Violación grupal De tres jóvenes A una chica De 21 años En Madrid Ha ocurrido este fin de semana Y según ha denunciado La víctima Los supuestos agresores La violaron Mientras ella estaba drogada E inconsciente En la habitación De un piso En el que estaban todos De fiesta Radio Madrid Alfonso Ojea La víctima Una mujer de 21 años Ha declarado Ante los agentes De la unidad de familia Y atención al menor De la policía nacional En Madrid Que consumió alcohol Y cocaína Rosa Tusi Un derivado De la anfetamina Este cóctel Le provocó Un estado De semi inconsciencia Que fue aprovechado Por sus agresores Para atacarla En esos momentos Ella logró despertarse Pero ya estaba siendo agredida Por tres jóvenes A la vez En una de las habitaciones Comenzó a pedir ayuda Y logró salir de la casa Junto a dos amigas Que la auxiliaron Ya en la calle Fue atendida Por la policía municipal De Madrid Que en cuanto llegó al piso Los presuntos autores Ya habían abandonado Es cuestión de tiempo Su detención Porque han sido Identificados perfectamente Y el Tribunal Supremo Ha confirmado La condena De 34 años de cárcel A una pareja Un hombre y una mujer Que secuestraron Y torturaron Y enterraron vivo A un empresario vasco Que murió ahogado En esa fosa Él, el empresario La víctima Quedó con la mujer A través de Badú Pensando que Se iban a acostar Todo era una farsa Lo torturaron Y mataron para robarle Euskadi Leire Santos La mujer de la pareja Fue el gancho Que atrajo al empresario De Guecho De Vizcaya Hasta Zaragoza Pero todo acabó En una pesadilla En una nave abandonada La víctima Se desplazó hasta allí Con la mujer Para mantener Relaciones sexuales Y una vez allí Apareció por sorpresa El cómplice de la mujer Le atacaron Y le inmovilizaron Con bridas Los condenados Le torturaron Durante días Para conseguir Las claves De su tarjeta De crédito Y finalmente Le propinaron Varios golpes En la cabeza Y el tórax Que le dejaron Al borde de la muerte Más tarde Lo desnudaron Y lo enterraron Vivo En una fosa En la que Finalmente falleció Ahora los dos acusados Ven confirmada Por el Supremo Las condenas De 34 años De prisión Por varios delitos Y además Deberán pagar Una indemnización De más de 250.000 euros A la familia De la víctima Regalarle Una termomix A la ganadora De la carrera De la mujer Es sexista O no es sexista Esto pasó ayer En Madrid Donde además Del trofeo En sí A la ganadora De la carrera De la mujer Le dieron un robot De cocina Porque la empresa Era una de las patrocinadoras Y a las demás participantes Les regalaron Productos bajos En calorías Hoy el gobierno La secretaria De Estado de Igualdad Ha considerado Que son regalos machistas Y la organización Que ha pedido disculpas Por si alguna mujer Se ofendió Se defiende diciendo Que la termomix La puede usar Cualquier deportista Que quiera mejorar Sus hábitos de cocina Mario Laleurido Polémica política Social y mediática Con el regalo De esa termomix A la ganadora De la multitudinaria Carrera de la mujer Que coincidió además Con el día de la madre La número 2 de igualdad Ángela Rodríguez Pan Lo considera machista La secretaria de Estado Escribió Irónicamente en Twitter Si triunfa Sama de casa Y si no Al menos adelgaza En referencia A los productos Bajos en calorías Con los que obsequiaron Al resto de corredoras Como la polémica Como la polémica ha llegado También a los despachos políticos La organizadora De la prueba Central Lechera Asturiana Ha salido al paso En un comunicado Dice que combate Los estereotipos Y que el robot De cocina No es sexista Sino que es ideal Para cualquier deportista Que quiere mejorar Sus hábitos nutricionales Ahora bien Es consciente De la controversia Acepta las críticas Y pide disculpas A las mujeres Que se hayan podido Sentir ofendidas Además anuncia Que revisará los regalos Y que tomará medidas Para evitar este tipo De polémicas Que empañaron La carrera Contra el cáncer de mamá Y la violencia machista Y en las últimas horas La redacción de tribunales De esta casa Ha hecho el ejercicio De bucear En las denuncias Que está recibiendo La fiscalía Por parte de ciudadanos Que sostienen Que la sequía Que vivimos La provoca el gobierno Fumigándonos A través de los aviones Es la falsa teoría Que ya les contamos El viernes De que las estelas De condensación Que surgen Al paso de los aviones Llevan en realidad Productos químicos En la fiscalía De Madrid Se han presentado Ya más de 50 denuncias Por este bulo Y buceando un poco En el contenido De esas denuncias Hay quien asegura Que estos productos químicos Le impiden tomar el sol Porque no dejan Que los rayos Lleguen al nivel De la tumbona Esto es literal La sequía De impulso A esta conspiración Pero no es Un fenómeno nuevo De hecho Hace cuatro años En 2019 La fiscalía Cuando empezó A recibir denuncias De estas Ya lo investigó Contactó incluso Con En Aire El organismo Que gestiona La navegación Aérea En España Miguel Ángel Campos Denuncias dirigidas A la fiscalía Con argumentos tales Como que los aviones Vierten sobre nuestras cabezas Metales pesados Que se adhieren A un imán de neodimio Que somos víctimas De la geoingeniería Del gobierno Que nos rocía Para controlarnos O que cubren Los bosques Con nanopartículas De aluminio Para provocar incendios Además de deshacer Las nubes La fiscalía De medioambiente Realizó en 2019 Un análisis serio A raíz de una De estas denuncias En colaboración Con la policía nacional Y el organismo Público En aire En su informe Concluyó Que las estelas De los aviones No son más Que nubes de hielo Que se forman Al entrar en contacto El caliente vapor De agua Que desprenden Los motores Con la atmósfera A 40 grados Bajo cero La comunidad científica Y también Los investigadores Han refutado Estas teorías Conspiranoicas Que encuentran A cómodo En redes sociales Como TikTok Donde abundan Quienes las alientan Perfiles que también Denuncian El control social A través del 5G La demolición De presas O las vacunas El problema Dicen en la fiscalía Es que se ven obligados A abrir dirigencias Por cada denuncia Y bastante tienen ya Con la realidad Finalmente La patronal Ha firmado El acuerdo salarial Para tres años Un aumento mínimo Del 10% Aunque orientativo No obligatorio Es una buena decisión Son cifras moldeables Según como vaya La inflación El sector Y el tipo de empresa En principio Suficientes Para mantener El poder adquisitivo De los trabajadores Si los pronósticos Oficiales No hierran Y sobrados Para mantener La paz En el interior De las compañías Es un éxito social Del que nunca Nos acordamos Salvo cuando Truena Y descubrimos Que a Santa Bárbara Le da por presentarse En París Un éxito también Para toda España Porque acredita Estabilidad lovaral Y una buena propina Para el gobierno Pues desautoriza Las proclamas Calabitosas De la oposición Como el bueno De Antonio Garamendi Sabe Este apoyo directo Al digamos Sanchismo Se digiere mal Entre sus rivales Peperos Que trufan La COE Usada como un parking De altos cargos Obsoletos Y amortizados Así que sale Por peteneras Y asegura Que no se hará La correspondiente foto Con el gobierno Es su problema Y un problema ridículo Porque ni le congracia Más con Feijón Ni le distancia Más de Sánchez Lo que de verdad Le queda por explicar Al presidente De la COE Es por qué Pactó consigo mismo Un aumento Superior al general Por qué aplicó Distinta vara De medir Sobre el aumento Del salario mínimo Contra el que arremetió Y por qué Boicoteó El pacto de rentas Que postulaba El gobierno Eso ya no es Solo hacer el ridículo Es ir contra los intereses Directos De sus patrones Paganos Porque si no se acuerda Un cierto tope No a los beneficios Empresariales Que cuantos más mejor Sino a los beneficios Repartibles O dividendos Al gobierno Solo le acaba Quedando una carta A aumentar Los impuestos Sobre estos Si resultan excesivos Seguro que eso No es placentero Para quienes emplean Al presidente De la patronal O sí Suscríbete a Hora 25 Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 8 de la tarde Cadena SER La radio